¡Suscríbete al canal! Más tarde, ¿dónde vendían los boletos? ¡No puede ser! ¡Ya los voy a comprar! ¡Qué emoción! ¡Ay, no puede ser, güey! ¡Un poser! ¿Eh? ¿Disculpa? ¡Pinche poser, güey! Yo sigo a Luis mío, güey, desde que era un morrito. A ver, dime, ¿tú de dónde lo conociste, güey? Seguro de la serie. ¡Ay! Eh, pues la verdad, sí, de la serie. Y descubrí, pues, que el vato se la rifa. Además, ¿no es mejor que más y más gente le guste? Digo, o sea, lo beneficia como artista, porque, pues, al final ese es su objetivo, llegar a más personas. Y además, ¿qué andas diciendo tú? Ni siquiera nacías cuando estaba morro. ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, mi hijo de casualidad! ¿No sabes si aceptan efectivo? Eh, la verdad, no, señora. Aunque creo que solo aceptan pago con tarjeta. ¡Ay, se me hace que no la traigo! Voy a preguntarle a la señorita, cuídeme el lugar, por favor. Ah, sí, claro. Nada más con la tarjeta. ¡Ay, voy a tener que llegar si no la traigo por aquí! Ah, sí, pues, debería. Más tarde, ya que llegó toda la gente y se hizo una fila gigante. Eh, ¿qué onda, man? Te estaba esperando para comprar los lugares juntos. ¡Ay, a ver, mijo! ¿A quién más vas a meter? Digo, hay una fila y hay que respetarla. Ah, no, señora. No estoy metiendo a nadie. Le estaba cuidando el lugar, fíjese. Como lo hice con usted. No estoy metiendo a nadie. Gracias.